En el plan de infraestructura educativa del Atlántico está incluido la construcción de 50 nuevos colegios. El anuncio lo hizo el secretario de Educación Departamental, Dagoberto Barrasa, quien indicó que en dos meses se estima se estarían conociendo los primeros diseños de algunas de las instituciones docentes que van a ser construidas en varios municipios. Que abarca más de 50 instituciones del departamento, las cuales van a contener entre nuevas aulas y repotenciación de las aulas existentes con la finalidad de que nuestras instituciones queden ubicadas para la jornada única con toda la dotación y infraestructura necesaria. El cronograma de trabajo contempla construcción de nuevos colegios no solo en municipios, sino también en corregimientos y veredas para así ampliar la cobertura educativa y se tiene como prioridad los planteles educativos en donde se implemente la jornada única.